Hola amigos, la vez pasada cuando realicé la revisión de este analizador 150 comentaba que también medía baristores. En aquella ocasión no tenía ningún baristor de un valor que podía ser medido por este analizador. En esta ocasión tengo uno, que es este de este modelo que pueden ver, S20K30. Ahora si se fijan bien, tenemos tres valores de tensión, 30 voltios AC o el voltaje RMS, 38 voltios que es un voltaje continuo y por último tenemos 47 voltios. Y ahora te preguntarás, cuál de estos valores me tiene que medir el analizador para comprobar que el baristor está correcto. Pues vamos a ello. Quédate hasta el final ya que veremos algunos puntos que pueden ser de tu interés en algún momento. Uno de los dispositivos que se emplea para filtrar la tensión de la red es el baristor, también denominado supresor de transitorios. Este dispositivo semiconductor es como dos diodos Zener conectados en oposición con una tensión de disrupción alta en ambas direcciones. Los baristores están disponibles comercialmente con tensiones de disrupción comprendidas entre 10 y 1000 voltios. Pero esto depende más del fabricante, como por ejemplo de este modelo EPKOS, que pueden ver que tiene baristores que trabajan de 11 a 1100 voltios de voltaje eficaz o RMS. Normalmente se conecta en paralelo con la alimentación de la red eléctrica. Dicho esto, vamos a comenzar a medir este baristor. Pero antes de ello les quiero comentar dos valores que vienen en este sobre del baristor, que son 2000 amperios. Obviamente esos 2000 amperios son en un tiempo muy corto. Esto es de microsegundos, como lo pone su hoja de características técnicas. Y el 26J es 26 julios, es la potencia que está expresada en julios. Y en un tiempo máximo de 2 milisegundos, como lo pueden ver. Por eso que el baristor es para proteger en tensiones pico muy cortos, no en el tiempo, ya que se termina destruyendo tensiones picos o tensiones transitorios. Dicho esto, vamos a retirarlo del sobre. Y una vez hecho, vamos a proceder a medirlo. Para esto vamos a conectar los cocodrilos o las mordazas o puntas o sondas. Le llaman de diferente modo de acuerdo el país en que residen. Hecho esto, vamos a presionar el botón de test. Y vemos que nos marca 44,53 voltios. Se habrán visto, no coincide en nada, con el voltaje en tensión continua, que sería 38 voltios, para este modelo de baristor. Ahora bien, ¿qué voltaje es el que me muestra? Es el voltaje de una fuente con una intensidad fija en el tiempo. En este caso, de 2 miliamperios. Pero según la hoja de características, el valor 47 que les muestro es a 1 miliamperio. Y como pueden ver, nuestro analizador nos proporciona como mínimo 2 miliamperios. En conclusión, el voltaje de 38 voltios es cuando el baristor tiene la resistencia muy baja. Mejor dicho, cuando entra en modo de protección. En este caso, si quieren comprobar su funcionamiento correcto, tienen que ir al apartado de la hoja de características que les muestro. Y obviamente, si este analizador nos diera el valor de 1 miliamperio, se acercaría mucho más a los 47 voltios que nos muestra la hoja de características. Y así comprobaríamos que nuestro baristor está correcto. Aunque no nos muestra 47, el valor que nos muestra es muy cercano. Llegando a la conclusión que el baristor está correcto. Este analizador solo puede medir baristores de una tensión RMS máximo de 30 voltios. Ya que el voltaje máximo para la cual está diseñado es menor de 50 voltios. Mejor dicho, el baristor de mayor voltaje que podemos medir es este que estamos viendo en este momento. El de 30 voltios RMS. Ahora bien, estos valores que se muestran es para este modelo y esta marca en concreto. Ya que cada marca pone la nomenclatura o la serigrafía en el baristor como ellos creen conveniente. Hasta donde sepa, no hay una estandarización ya que muchas veces ponen en el cuerpo el voltaje RMS y en otras ocasiones ponen la tensión eléctrica continua. Por eso siempre que cambiemos un baristor hay que ir a su hoja de características técnicas. Esto tenlo presente siempre. Por ejemplo, en equipos que trabajan a 232 voltios, que es el voltaje donde resido, sería el 20% más del voltaje que se está midiendo. El baristor sería de 278 voltios. 278 voltios RMS. También lo he visto a un 30% del valor que estamos midiendo. En este caso, 232 voltios. Que sería de 301.6 voltios. Aquí les muestro algunas fotos. Por ejemplo, este equipo funciona a 230 voltios. La parte de mando o control y pueden ver que el baristor que tiene es de 300 voltios. 300 voltios RMS. No hay que confundirse. Hay que fijarse siempre bien la hoja de características como les he comentado. Por ejemplo, aquí tengo otro baristor de esta foto que es igual. Protege a un equipo que trabaja a 230 voltios. Fíjense bien el impreso que tiene en el cuerpo. No podemos saber el valor ni RMS ni el voltaje en tensión eléctrica continua. Tenemos que ir a la hoja de características. Y como pueden ver, nos comenta que es para tensiones RMS de 300 voltios. Como lo pueden estar viendo en estos momentos. En conclusión, muchas veces estos baristores cuando han actuado o cuando la tensión transitoria ha sido muy prolongada en el tiempo. Terminan prácticamente fundidos, rotos o terminan en pedazos. Como regla general, obviamente hay que poner uno igual que el que tenía. Pero al no encontrar el baristor porque se ha fundido, roto, puedes optar de poner un 20% del voltaje más del que estás midiendo. Por ejemplo, un 20% más de 232 voltios sería 278 y un 30% más de 232 voltios sería 301 voltios con 6. Esto como un valor aproximado. Pero lo más seguro que sean uno de esos dos valores el baristor que haya estado montado en el equipo. La otra forma de medir, pero dice muy poco, es con multímetro. Lo único que podemos saber con el multímetro es que el baristor no está cortocircuitado. Vamos a ello. Para esto vamos a retirar este analizador y vamos a poner en modo ohmio o resistencia eléctrica. Y hecho esto vamos a medirlo. El baristor no tiene polaridad de la toposición es indiferente como coloquemos el cocodrilo o sonda o punta como pueden ver marca abierto. Esto es lo único que nos dice que el baristor no está cortocircuitado pero eso de poco nos sirve ya que puede estar abierto y si lo montamos no protegería el circuito. Muchas veces cuando actúa o ha actuado muchas veces porque se deteriora suele tener alguna fisura. Bueno, aquí está marcando porque estoy cortocircuitando las puntas con mi dedo cosa que no debería ser. Lo único malo que solo puedes medir baristores hasta 30 voltios se remece. Y para terminar imaginemos que tenemos el baristor de nuestro equipo que estamos reparando reventado o que está en pedazos porque ha tenido una tensión transitoria muy prolongada en el tiempo y queremos saber qué baristor queremos montarlo. También le llaman MOV que significa baristor de óxido de metal. Para este ejemplo vamos a tomar este mismo modelo de baristor de este mismo voltaje que es de 30 voltios RMS tenemos 5 modelos. Como lo pueden ver ahora el S05 el S07 el S10 el S14 y el S20 que es este que lo estamos viendo. Si tú eres el técnico que está reparando te aconsejo que montes el baristor de mayor diámetro siempre y cuando entre en el equipo no siempre es así por ejemplo en esta tarjeta electrónica fíjate el baristor es pequeño obviamente un baristor de este tamaño el S20K30 no lo podemos montar ya que al poner las tapas o la carcasa de esta tarjeta obviamente no va a cerrar lo del tamaño del baristor siempre va condicionado del espacio que tengamos ¿por qué montar el de diámetro más grande? obviamente al tener mayor diámetro también tiene mayor disipación de calor ya que el contorno o la superficie de disipación del calor es mayor y por ende va a poder soportar muchas veces repeticiones de tensiones transitorias ya que estos baristores se deterioran cada vez que protege al equipo frente a tensiones transitorias muy cortos normalmente de microsegundos como se habrán dado cuenta el número es 05 07 10 14 y 20 es el diámetro como lo pueden ver en su hoja de características en esa hoja también viene obviamente la tensión de operación en este ejemplo es de 130 voltios RMS o AC en nuestro caso sería 30 voltios para este baristor que estamos viendo como ejemplo y ahora preguntarás entonces ¿por qué los fabricantes no montan siempre los baristores más grandes? hay dos puntos uno es por el precio ya que si fabrican mil equipos pedir mil baristores de un diámetro mayor y que disipe mayor potencia o soporte mayor potencia de transitorios obviamente es un poco más caro lo hacen por tema de economía y montan el baristor que ellos crean conveniente y el segundo lugar es por tema de espacio montar un baristor de un diámetro mayor puede ser que no encaje en la tarjeta electrónica que están diseñando y obviamente la carcasa que va a proteger a esa tarjeta o va a encapsular a esa tarjeta no puede acerrarse recuerda bien si vas a reemplazar un baristor para tensiones en alterna fíjate la tensión de operación en AC que es el voltaje RMS como ya lo hemos explicado para un ejemplo de 230 o 232 voltios que en nuestro caso sería de 275 o 300 voltios y si tu circuito trabaja con tensiones continua también la misma regla y recuerda la regla del 20 al 30% que hemos visto en el ejemplo ya que esto te servirá para montar un baristor muy aproximado al que tenía originalmente esto siempre cuando no encuentres el baristor o lo encuentres en pedazos y que no puedas ver la serigrafía que tenía el baristor original que estaba montado bueno amigos espero que este pequeño tutorial te sea útil para poder escoger o decidir si este analizador te va a ser útil en algún momento recuerda que tengo más vídeos de este analizador y que te dejaré el enlace al final de este vídeo si te ha gustado este tutorial dale un like así lo tendrás en tus favoritos para cuando quieras verlo otra vez no olvides compartirlo en tus redes sociales en mi canal tengo mucho más vídeos sobre diferentes tutoriales échale un vistazo suscríbete al canal y activa la campanita así no te perderás ningún vídeo que publique muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias!